El Caballero de Valle El Caballero de Valle La intensidad de la búsqueda del conocimiento del éxito que desea obtener El Caballero lleva un rostro de terminación de dar gran salto y tener éxito Las plumas del casco del Caballero con borlas decorativas cuelgan de la espada de los brazos Son de color de llamas y lleva una camisa cubierta, símbolo de la salamandra de fuego Mostrando determinación, empuje, coraje del Caballero Conocimiento de éxito desea obtener El Caballero lleva un rostro de determinación a dar un gran salto de éxito La pluma del casco del Caballero con borlas decorativas que cuelgan la espada de los brazos Los caballeros son el color de la llama, lleva camisas cubiertas con símbolos de la salamandra de fuego Mostrando la determinación, empuje, coraje del Caballero y ir hacia adelante La carta anterior, la sota de bastos, son ahora puestas efectivamente práctica del Caballero Como todas las figuras de la corte, el Caballero puede hablar sobre ti, tus actitudes, tu momento personal Tanto como hacer una referencia de tercera persona que puede ser cercana de su entorno A casi un desconocido, por lo general un hombre joven y de media edad La carta habla de ti, eso nos dirá que tú estás en un momento de acción directa Te has lanzado a conseguir aquello que deseas Sea lo que fuese, cualquier plano, ya sea que deseas un logro material La concesión de proyectos, actividades, la conquista amorosa Una mejoría personal, cualquier tipo de solución, una meta exitosa que te has propuesto Sin duda tiene una enorme energía a la hora que llevan adelante un plan Para dejar un formidable compromiso de lo que haces, nada parece detenerse ni tampoco evidencias Y ninguna clase de miedo, solo una gran fortaleza que te impulsa hacia adelante Hace que en condiciones literales comete el mundo del viento y marea Esto sin dudas te da una estupenda confianza que también contagia a otros Que si bien puede ir con el plano o avance, quizás no tienes la misma fortaleza y compromiso de voluntad que tú Sin embargo debes tener cuidado de planificar mínimamente hacer o intentar hacer Que una determinación de tus resultados sea excelente como si tienen una actitud exacta Primero, después quizás debes reflexionar para asentarte en un poco Evitar de darte contra la pared si das un paso en falso Todo el entusiasmo que te domina está bien, es positivo Pero si solamente miras el presente y no te diriges la vista hacia el futuro También las consecuencias pueden ser indeseadas o al menos no la que tú habías propuesto Toda la agresión, ambición puede que no sea bien y recibirás todo el mundo Puede generarte algunos cruces o cuando menos miradas Desaprobatorias de la gente de tu entorno No hay nada malo en la ambición Quizás no haga rodar cabezas en tu paso arrollador Si la carta habla de una tercera persona Posiblemente haga referencia a un hombre joven que mantiene estas características antes descritas Y que aparecerá de tu manera sorpresiva Esta ejeya dará una participación decisiva en tu meta o logro También determinados contextos de aparición en la carta Puedes señalar la aparición de un nuevo amor Fulgurante de tu vida La presencia de rival amoroso Sea duro de enfrentar o batir Una persona de gran energía que no retrocede fácilmente empeña al máximo Puede llegar hasta la testarudez absoluta mientras persigue su objetivo Pero también todos los caballeros de la pareja son una suerte de mensajeros Que anuncian la noticia para ti Positiva en el caso de salir derecho de la carta En caso de que nuestro caballero devasta seguramente Es un suceso entre tu vida y la manera rápida y inesperada Muy habitual señala específicamente el cambio de trabajo De ciudad, residencia, mudanza, veloza, sorpresiva Un cambio de empleo radical o dentro de la misma actividad Ocupar lugar comprendente de que ahora tienes Todos los sucesos ocurrían de acuerdo por lo que te conviene Conseguir un enorme corriente que ahora te empuja Y no resistir un cambio Pues poco te conviene seguro en el enorme corriente Que ahora te empuja a no resistir al cambio Pues poco podrás hacer No obstante el cambio positivo general muy relacionado Que estás haciendo Tratando de hacer algo sorpresivo Ocurrido ayudará a tu propósito Especialmente tiene que ver con tu trabajo Tu accionar dentro de un grupo de sistema El lugar de vida En el plano del amor Si estás en una relación Indica que mejor es la veloza Es mucho compromiso de la parte de la pareja Solucionar problemas Ir hacia objetivos comunes Cada uno puede hablarte con franqueza Con las cartas sobre la mesa De manera directa Entendiendo un diálogo franco La mejor manera de resolver las cosas Ambos ponen mucha actitud positiva Aún no existiendo conflictos de pareja Encuentra muy bien el momento y el impulso Hacer cosas junto de tus sueños Una buena noticia es llegar a la pareja Así también en lo sorpresivo Cambio de residencia, vivienda Incluso el cambio de localidad Un traslado laboral puede significar Ayuda de un hombre joven En un asunto que dañe a la pareja Si estás en soledad El hombre joven puede aparecer en tu vida Muy especialmente relacionado con tu trabajo Si bien un conquistador con mucha insistencia Determinación, relación puede francamente Fogosa, apasionada Debe de ver de tu parte En el trabajo Pone todo un énfasis Anuncia grandes sorpresivos Cambio de trabajo Mayoría de veces positiva Puede ser un aumento de salario inesperado Pero también un nuevo cargo O tarea Un trabajo de nueva sección Proyecto diferente Venía siendo Esta es una corriente que empuja Tú poco o nada Podrás hacer más que asimilarla Y aceptarla Dejándote llevar Y a resistir complicadas cosas Como un cambio positivo Ten paciencia Ya que bien No pueda haber beneficios inmediatos En cambio de ser evidente después También puede anunciar Un cambio de trabajo radical Por lo que si ya estás Ya estás en inédate De dejar lo que haces Emprender otra cosa Carta que alienta A ir a tu idea Significar la residencia La ciudad También enfrentar a un opositor Un competidor Que te Tu puesto debe ser agresivo Tu defensa puede ciertamente Lo mismo que tú En el dinero Es una carta positiva Que te puede anunciar Un dinero sorpresivo Inesperado Quizá de grandes cantidades Pero no igualmente Bienvenido Todo sea inversiones Proyectos Ampliaciones Crecimientos Está recomendado En esta carta Debes lanzarte a la acción Aunque siempre teniendo El mínimo de planificación Y vista a largo plazo En el dinero Puede anunciar Perdón Ya lo había leído En la salud Indica que Buena salud En general Pronta mejoría De cualquier dolencia O tratamientos Que debes tener cuidado De actuar a ciegas Apresuradamente Puede ser riesgo De lesiones De esquistes Y torceduras Si estás en rehabilitación Me da espacio A formar una La máquina Que puede ser Contraproducente Y tener Alargado Aún el proceso En la espiritualidad Señala Que tú puedes Interesarte De repente En una nueva forma De hacer las cosas Espiritualmente Que Consideras Que va contigo Está ligada Más profundamente Bien Parece no ser suficiente Ya que Apresures Todo lo que Se retrasa Y comienza a ver Una fuente De sensación De frustración Estar avanzando De no estar Conduciendo Ninguna parte Muy rápidamente El enojo De apodera De ti Porque no Estás logrando Lo que deseas Todo parte De confabularse Para impedirse Llegar a tu objetivo Aparecer La sorpresa De obstáculos Difícil Inesperadas Es una buena Sensación Perdiendo El poder Personal Más difícil De esto Realmente Si Además Tratando De simular De esconder Esta incapacidad Que tienes En un momento Para conseguir El logro Que quieres Puede Puedes Generarte Situación Anímica Mucha rabia Desconcierto Una pérdida Gradual De autoestima Que lleva Cada vez Al pensamiento Más pesimista Y terrible No puedes Dudar De que Tú tienes La energía Pero está Mal conducida Principalmente Porque poca Previsión En ti Estás Actuando A loco Sin medir Consecuencias Sin una mínima Previsión Adelante Estás Actuando Por impulso O en ocasiones Por necesidades Egoísta Sin atender Las consecuencias Puedes Generar Tus acciones De modo De que Esta Carta Te pide Que moderes El impulso Que te Reconsideres En la parte Del balón Es momento Es momento De mirar El campo Y hacer La próxima Jugada Pues si no Es posible Que te Ativoques Tú Alguien Más Saldrá Perdiendo La situación Ya que Todas Las figuras De la corte Son duales Puedes representarte A ti Una tercera Persona En este caso Quizás La carta No habla De ti Sino Sobre Otra Persona En caso Por lo general De un hombre Joven La carta Señala Las mismas Actitudes Y comportamientos Negativos Así Nada bueno Podría salir De su Y contacto Con ella Por lo tanto Mantén la distancia Es alguien Que solo Parece Servir En su Proporción Es egoísta Tercostinada Por concierto El nivel De agresividad Y negatividad Puede ser Un competidor Aguerrido Que no durará Actuar De las manas Maneras Para conseguir Su meta Es un modo Más directo De la carta Que tiene Momento De pasar Porque está Junto De hacer Y decir Alguna Cosa Con toda La seguridad Lamentarás Más Tarde Está Yendo Por un Camino Equivocado Si bien Puedes Enojarte O deprimirte Tomar Un Costado Positivo Aprender De las Experiencias Todas Las Crises Es una Oportunidad No No todas Las derrotas O pérdidas Son muy Presentes En esto Si de momento Nada Puedes hacer Tú Para cambiar Que sucede Respire Busca La calma No siempre Podemos Estar En control Fluir Nuestro Antojo Nuestra Experiencia A los Demás A veces Somos Obligados A ser Espectadores Incluso De Actuar Y Empeorar Las Cosas En el Amor Puede Indicar Que estés En discusiones De menor Importancia En una Relación Existente Tratar De llegar A fondo Realmente Está sucediendo Un argumento Una Explicación Una Justificación Una Discusión Sobre La Tostadora No suele Ser La verdad De la Tostadora Siempre Hay Otros Motivos Más Serios Ocultos Que Parecen Nimiedades Registro De Peleas Menores Casi Siempre Por Tonterías Si estás En Soledad No Te Precipistes A Creer Que Estás Encontrando A Media Naranja Porque Seguramente Es Una Ilusión Esa Persona No Sea Que Te Dice O Te Muestre Un Comportamiento Muy Diferente A Quien Es La Realidad Pero Ser Alguien Violento Agresivo Buscar Solo Complacer Sus Necesidades Egoístas Piénsalo De Nuevo En El Trabajo Señala Que Algún Tipo De Interrupción En El Trabajo Posible Que Te Aparte De La Tarea Que Estás Haciendo Para Designarte Provisoriamente A Las Cosas Incluso Que Pueden Lugar Un Trabajo Que Se Cerrado Por Algunos Días Por Cualquier Causa Un Balance Trata De Tomar Los Cambios Que Se Asignen De Buena Manera Aunque Aunque Retrasen Lo Que Querías Terminar No Es Buen Momento Para Tomar Decisiones Ni Cambiar Trabajo Y Renunciar A Lo Tuyo La Carta También Puede Señalar Una Mala Noticia Laboral Sin Que Se Ha Despedido Precipita La Toma Malas Decisiones Está En Conflicto Contigo Calma No Precipitarse Actuar En El Empleo Las Cosas Van A Demorar Todavía Las Decisiones Llamados Contradicciones Pueden Demorarse Incluso Puede Haber Noticias Negativas Todo Es Temporal Es Un Mal Momento Ser Superado No Debes Deprimirte Ni Llenarte De Ira Ten Calma Y Deja De Que El Tiempo Se Acomoden Las Cosas En La Espiritualidad Parece Posible Que De Repente Decidas Poner Fin A Una Práctica Espiritual Que Lleva De Largo Plazo Y Salir De Tu Comunidad Espiritual No 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 De No No ligera por supuesto, bien puede muchos amigos y miembros de la familia no se llevarán bien la decisión que no vaya a ceder, aun así la conclusión es de que tu espíritu y tu vida, una tradición espiritual ya no funciona para ti, no tiene sentido alguno de pretender lo que hace, en cambio no siente que ocurrir a una vez puede retirarse poco a poco si es necesario. Me disculpo por el ruido ambiental, por favor suscríbanse, regálenme un like y compartan, que tengan un buen día donde quiera que estén y escuchen todos estos audios que estoy haciendo para ustedes, van a quedar en una lista de reproducción, muchas gracias.